Es que la lluvia nos toca el poderlo Pero si te salgo, te lo quieres desprezar Y no es que no piense que el carácter es necesario ¿Qué hay que voy a hacer si te deslapas en las manos? No tienes que darle un beso a mi feliz perdón Y a veces te esfuerzo para confundirte más No es que la brisa, que la rato es soportado De donde te explotan que otro amor te está esperando Dime que en la luna que me ahoga la vida Una sola noche no llena de amor Una sola noche llena de pasión Una sola noche llena de ilusión Solo cambia vos y ayer que tú te vas Y solo tú y yo de la habitación Serás para mí y no para ti Aunque esa mañana te dejes de mí Una sola noche llena de pasión Y que en el resto de la gente Yo no quiero ir siendo tu amigo Yo quiero desabrazarte Y no sentir el frío de la vida Y aunque un día nos juramos que la vida Un día nos juramos hasta el fin No me atrevo a confesarte Pero a mí me lo siento por mí Y siento mucha ternura Solo migrares de dulzura Y mi alma no me ha fiesta Si tú me dices que sí Y mientras... ...te molestas Que buscara dos... ¡Maleguillo! Tengo un corazón que a diario Me pregunta por tu qué Estás tan ilusionado Si la vas ha acelerado Pero solo soy tu amigo Que no te puedo creer Para que por tu culpa Luchas otras Pensar en tu verdad De tu vida Amor Aquí me quieres Pagar con todo tu sentimiento Más importante No te interesa Sabes Que mi vida Ya tengo en tus manos Que mi suerte va a quedar en un lado ¿Quién viene? Es mejor que yo te necesito Pintar en mi destino Es para que el beso de tu abrigo Pero no de mi vida